En categoría mini masculino A, Abatel Centurias recibe el sábado 14 de enero a la Unión Linense de Baloncesto a las 10 de la mañana en el Municipal Ciudad de San Roque. Escenario para Abatel Centurias, Cádiz-Cevegades que arranca a las 12 y media. El domingo en la pista del Municipal Ciudad de San Roque se ponen en juego los encuentros On Golf Centurias, Club Baloncesto San Fernando a las 11 de la mañana, mientras que el partido Ondomus Inmobiliaria Centurias, Club Deportivo Montera Baloncesto, arranca a la una. Fuera de casa, los encuentros previstos para los de San Roque se ponen en juego el sábado Baby Mixto Cabu de Ubrique Centurias a las 11 y media. El Senior Club Baloncesto San Fernando Centurias-San Roque a las 6 de la tarde. En categoría Infantil Femenino, SD Candray San Fernando, Yari Clínica Dental Centurias-San Roque a las 11 de la mañana. Y en categoría Infantil Femenino, Club Deportivo Udea Baloncesto, Yari Clínica Dental Centurias-San Roque se pone en juego el martes a las 6 y cuarto de la tarde.